Fracciones algebraicas. Una fracción algebraica es una expresión fraccionaria que tiene X en numerador y denominador. ¿Vale? Entonces, lo primero que os van a pedir de las expresiones algebraicas es que las simplifiquéis. ¿Vale? ¿Qué es simplificar? No sé. Y las primeras que os van a poner son como estas, en las que tenéis que reconocer productos notables. Estos son dos productos notables. Ahora, ¿cuáles son? X cuadrado menos 9, ¿a cuál se parece de los tres? A suma por diferencia. Muy bien. ¿Qué pondríais aquí y aquí para que diera esto? Aquí tiene que haber lo mismo que aquí y aquí lo mismo que aquí. No. 9 no. No. Este tiene que ser el cuadrado de este. Entonces, ¿qué número tiene que ser este? 3. Esto es X más 3 por X menos 3. Porque esto es cuadrado del primero, X cuadrado menos cuadrado del segundo. 3 al cuadrado, 9. X más 3 por X menos 3. Y esto también es un producto notable. De los tres, ¿a cuál se parece más? No. Suma por diferencia es este, que tiene dos términos. Este no es suma por diferencia. ¿A cuál se parece de los tres? Pues si tiene un más aquí, tiene que ser algo más algo todo al cuadrado. Ahora, el número que va aquí es la raíz de este. Aquí va una X. Y el número que va aquí es la raíz de este. Aquí va un 3. Si lo hacéis, esto es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. 2 por X, 2X por 3, 6X. Por tanto, esto sería X más 3 al cuadrado. ¿Cómo simplifico esto? No, si lo hago vuelvo a esto y no lo puedo simplificar. Esto se puede simplificar. Esto es como triángulo por cuadrado partido triángulo al cuadrado. Un triángulo se simplifica con un triángulo y queda cuadrado partido triángulo. Es decir, esto es X menos 3 partido X más 3. ¿Por qué? Porque X más 3 de aquí se simplifica con uno de los dos que hay aquí. Y abajo queda solo X más 3. ¿Y ahora esto se puede simplificar? No, porque hay un menos y un más aquí. Si estuvieran multiplicando, sí, pero no están multiplicando. Entonces, no se puede. Ahora, operaciones con fracciones algebraicas. Pues van a poner, por un lado, multiplicaciones y divisiones, que son muy simples. Por ejemplo, se os ponen esto. Solo hay que multiplicar en línea y simplificar. Aquí no se puede simplificar. ¿Vale? Esto quedaría X más 2 al cubo partido X menos 1 al cubo. Ahora, una división. Si dividiera exactamente las mismas fracciones algebraicas. Se multiplica en cruz. Aquí he dividido en vez de multiplicar. Lo he hecho justo al revés. Bueno, pongo aquí división y aquí pongo multiplicación. Porque aquí lo he hecho en cruz. He puesto esto por esto, que es esto. Y esto por esto, que es esto. Si los multiplico me quedaría. X más 2 al cuadrado por X menos 1 al cuadrado partido X menos 1 por X más 2. Puedo simplificar. Un X más 2 de aquí con un X más 2 de aquí y me queda X más 2. Y aquí me queda X menos 1. Y ya está. Y ya está.